¡Enséñame la pasta! Esto le pedía a gritos Rod Tidwell a su representante en 1996. Show me the money es una frase que se hizo famosa gracias a la película Jerry Maguire y en ella se concentra toda una filosofía que para muchos es una realidad. El dinero lo es todo. De ser un tiburón, de soft skills y de que es el cuan y de Tom Cruise vamos a hablar hoy en mitos del trader. ¿Es ganar dinero en lo único en lo que debemos enfocarnos en el trading, en los negocios, en las relaciones personales o si renunciamos a ese ganar dinero, a ese beneficio podemos obtener incluso más a largo plazo? De talento, de hard skills, de soft skills, de ego, de cómo controlar la impulsividad vamos a hablar hoy en mitos del trading. Y para ello tenemos a Javier Cañizares que es fundador de Hiring, es experto en reclutamiento, es headhunter, es experto también en desarrollo de negocio internacional. Bienvenido Javier. Muchísimas gracias, encantadísimo de estar aquí contigo. Pues como decimos, muchísimas gracias por estar con nosotros. La película de la que estamos hablando es Jerry Maguire, protagonizada por Tom Cruise y René Zellweger. Y bueno, en ella Jerry Maguire, que es un representante deportivo, le da un ataque de ética, un ataque de valores y pide a la empresa que oye, que se puedan centrar en menos representados para darles un mejor servicio. Al final acaba despedido, acaba solo gestionando o representando a un deportista. ¿Es muy habitual en los procesos de selección que a la gente le dé ataques de ética, de valores? Pues sí que lo veo, que cada vez además es más común. Yo diría que, de hecho, después del COVID ha cambiado este mindset y se hace que sea más común. Y ahora sí conozco a cada vez a más gente que está dispuesta a renunciar a potenciales puestos de empleo a los que podría trabajar por el hecho de que estén alineados con su cultura, con su propósito y, de hecho, renuncian a ciertas industrias en las que no quieren pertenecer. Bueno, en la escena más divertida de toda la película, o sea, yo creo que es una escena que ha quedado para la historia, hay un momento ahí en el que Rod Tidwell, el jugador, para ver el compromiso de su representante, del que podía ser su representante, le dice, enséñame la pasta, enséñame la pasta. Entonces, al final, el representante Jerry hace lo imposible y dice, vale, te enseño la pasta para conseguir la relación. ¿Te lo han pedido algunos candidatos lo de enséñame la pasta? ¿Lo has oído alguna vez? Sí, sí, claro, claro, claro que sí, de candidatos y no de candidatos, ¿no? El famoso enséñame la pasta o show me the money. Los candidatos lo utilizan desde otro ángulo, ¿no? No tanto ese enséñame la pasta, pero, bueno, y todo esto que me planteas, esta súper oferta laboral, ¿cuánto me vas a pagar, no? Que es el enséñame la pasta en el lenguaje de candidato empleador. ¿Eso será al principio o al final del proceso? Pues cada vez, yo diría que más al principio, ¿no? La gente, y sobre todo en ciertos puestos, no quiere perder el tiempo y cuánto va, cuánto me va a dar esto y sobre esto seguimos hablando, ¿no? Porque tú como experto, ¿lo más importante es el dinero? Para nada. Yo creo que el dinero es un pilar. Está claro que en las relaciones laborales, pues, se necesita el dinero. Al final estamos intercambiando tiempo, talento, un aporte de valor añadido a cambio de este dinero, pero ni mucho menos es lo más importante, ¿no? Hay muchas otras cosas que hacen que, bueno, pues que merezca la pena trabajar y sobre todo que sea esa motivación para despertarnos e ir al trabajo día a día. A mí hay una cosa que me marcó profundamente, además, y lo recuerdo todavía, un profesor nuestro que nos comentó, dice, mira, chicos, una cosa que creo que es importante y que yo hice después de trabajar seis meses en mi primer trabajo, es decir, yo voy a ahorrar lo que suponen mis gastos. Calculó sus gastos de un año y dijo, voy a ahorrar todos mis gastos de un año para tener un margen de maniobra en el caso de que a mí me pidan hacer algo que yo no estoy dispuesto a hacer. Me parece brutal y chapó por él, ¿no? Porque al final yo creo que cuando tú tienes ese colchón o puedes tomar diferentes decisiones, pues bueno, puedes trabajar más por valores, renunciar a ciertos clientes que te lleven a hacer ciertas cosas que no te gustan o incluso decir que no a clientes que son muy pesados y que no te sientes cómodo trabajando con ellos y chapó por tu profesor. ¿Y tú crees que vale todo para conseguir un puesto de trabajo, el puesto de trabajo de tus sueños o crees que vale cualquier cosa, o sea, que podemos hacer cualquier cosa? Para nada, ni para conseguir el puesto de trabajo de tus sueños, ni para conseguir al cliente. Al final el fin no justifica los medios y uno tiene que aportar el máximo talento, aportar ese valor que decía antes, pero bueno, no todo vale, no podemos pisotear al que tenemos al lado para poder conseguir el trabajo que buscamos. A mí una historia que además viene justo en relación a esto y está en relación con IG y que me parecía súper interesante es el fundador de IG, Stuart Wheeler, creó IG, bueno, IG, las siglas vienen de Investment Gold, de invertir en oro, ¿no? Y lo creó como una oportunidad para invertir en oro y lo hizo para él y sus amigos. Y él tuvo claro desde el principio que podía perder todo su dinero, pero lo que iba a hacer es perder todo su dinero y perder a todos sus amigos, ¿no? Entonces por eso sí que al final buscaba identificar, oye, decir, oye, tenemos que cuidar al cliente, ¿no? Tenemos que cuidar algo más, ¿no? Que el dinero, tiene que haber esos valores, ¿no? De lo que hablábamos, ¿no? Yo creo que si todos tuviésemos esa mentalidad, ¿no? El mundo iría mejor porque al final no es el hacer dinero por el hacer dinero, sino también todo lo que engloba el crear una empresa, el aportar valor a la sociedad y sin duda bajo una estrategia de win-win como en este caso el presidente de IG, se genera mucho más valor. Porque hay otro punto en la película que me parece brutal, o sea, y que trae un término que la verdad es que los que sois expertos en reclutamiento manejáis muchas veces, ¿no? Hay un momento, pues eso, que Rod Tidwell le dice, Jerry, yo no quiero solo el coin, quiero el cuan, ¿no? O sea, juega un poco con el, hace el juego, no quiero solo el dinero, quiero el cuan, quiero el respeto, quiero el amor, quiero la comunidad, no me vale solo el dinero. Otros tienen el dinero, pero yo quiero esto más, ¿no? O sea, ¿cómo lo ves que la gente está pidiendo eso? O sea, totalmente, me encanta la expresión cuan, ¿no? Ahora cada vez hay más estudios, ¿no? De cuáles son realmente las motivaciones de los candidatos a la hora de buscar un empleo y el dinero baja a la sexta, séptima motivación. Antes está, pues, ese sentimiento de pertenencia con la empresa, flexibilidad, el poder pertenecer a una comunidad que te permita crecer. Por lo tanto, por supuesto, vamos por ahí. Y en cuanto a vosotros, cuando reclutáis, porque esto me parece súper interesante, oí que, por ejemplo, Warren Buffett y su socio, o sea, ellos, bueno, compran empresas que ya tienen un equipo directivo, pero hay veces, bueno, pues que alguien del equipo directivo desaparece por la razón que sea y tienen que contratar a alguien. Y ellos siempre hacen una pregunta, ¿no? ¿Eres un fanático? Qué bueno, qué bueno. ¿Eres un fanático, Javier? ¿Qué hay que decir a eso? O sea, ¿qué tengo que decir yo? Buenísima pregunta, porque me la estoy haciendo a mí mismo, ¿no? Y pienso, ¿soy un fanático? Sí, ¿no? Sí, pero hasta cierto punto, ¿no? Depende de hasta dónde se entienda el fanatismo, pero yo creo que hay que tener esa obsesión por ir más allá. Y yo lo decía el otro día a un candidato, lo más importante es tener ganas, ¿no? El resto ya se aprende solo, ¿no? Pues prácticamente es eso, ¿no? Si eres un fanático vas a tener muchas ganas para conseguir ir a avanzar en tu día a día. Y en cuanto a las habilidades que se están demandando hoy en el mercado, y esto te lo pregunto porque el otro día, hablando con gente dentro del mundo del trading, me preguntaban por habilidades de los traders, ¿no? Dicen, oye, José Antonio, ¿los traders qué tipo de habilidades tienen? Y sí que les conté, por ejemplo, que en Reino Unido era muy habitual, hace unos años, contratar a gente en el mundo del trading que venía del mundo militar, del mundo de la armada, ¿no? Porque al final, el tipo de habilidades de gente analítica, gente resiliente, gente con disciplina, gente con autocontrol, gente que sabe trabajar en equipo, gente que tiene esas habilidades de liderazgo, eran importantes en este sector. ¿Qué habilidades se demandan hoy en día? Pues me encanta la pregunta porque yo siempre digo que en el mundo de selección se contrata por las hard skills y se despide por las soft skills, ¿no? Y todo lo que has mencionado son soft skills, ¿no? Aparte de las hard, que sean súper necesarias para hacer bien tu trabajo. Y yo creo que a día de hoy son fundamentales en el desarrollo del propio trabajador. Yo diría que iniciativa, hace falta mucha iniciativa, liderazgo, comunicación, trabajo en equipo, son de las más importantes, ¿no? Por supuesto va a depender del puesto que desempeñes, ¿no? Pero un puesto en el que trabajas bajo presión, que tienes un equipo cerca de ti, sin duda son las fundamentales, bajo mi punto de vista. Consiguimos, entonces. Hay otro momento en la película, que me parece también muy importante, que da un poco la vuelta a la tortilla, ¿no? Y es cuando Jerry Maguire le coge y le dice a Rod Tidwell, ya no estás consiguiendo los contratos que quieres porque solo juegas por la pasta, ¿no? Entonces, al final se ve ahí como hay un binomio, ¿no? Una relación en la que los dos quieren ganar, en las que, bueno, se tienen los dos que trabajar cómo hacen las cosas para que, oye, Jerry le consiga el contrato que quiere, pero también Rod, el jugador, juegue como tiene que jugar y le pueda poner las cosas fáciles para conseguir eso, ¿no? En las relaciones que hay entre, bueno, empleador, empleado, entre gente que busca talento, entre los que está, entre el propio talento, ¿no? ¿Cómo se establece esa relación para que sea fructífera? Yo creo que tiene que haber un win-win, comunicación transparente clarísimo, ¿no? Porque si no, uno pues pierde la visión que puede tener el propio jefe y el propósito del que hablaba antes, ¿no? El estar alineados en el propio propósito. Porque si solo es dinero por dinero, se vuelve muy transaccional, se pierde el sentimiento de pertenencia, que es fundamental a día de hoy sentir tus colores, ¿no? Para que realmente lo sientas y si se tiene ese equilibrio, hace que te vaya bien. Pero lo mismo pasa con una empresa, ¿no? Quien monta una empresa solo por ganar dinero, pues al final pierde un poco esa motivación del día a día y cuando llegan los malos momentos, que en todas las empresas los hay, pues le falta ese impulso y esa energía. Pero si lo haces con algo más, porque hay algo más que el dinero, pues todo empieza a fluir, ¿no? Y lo encuentras un sentido. Claro, hablando del win-win, a mí en el mundo del trading y nosotros como broker, se me ocurre lo que nosotros hacemos, ¿no? Que es un modelo de negocio sostenible. Es decir, oye, que nosotros ganemos cuando el cliente gana, ¿no? O sea, que si el cliente... Y cuando el cliente gana, oye, si el cliente gana y opera muchas más veces, pues nosotros vamos a estar contentos porque va a seguir operando y el cliente va a estar muy contento porque gana mucho dinero, ¿no? Entonces, al final, es importante que ambas partes acaben ganando, ¿no? Totalmente. Yo lo veo fundamental, ¿no? Hay una expresión ahí que a mí me encanta, que es skin in the game, ¿no? La piel en el juego. Y al final, cuando vosotros para ganar, vuestro cliente tiene que ganar mucho más, pues todo se multiplica, ¿no? Y todo el mundo va a hacer el mismo objetivo. Veredicto, enséñame la pasta. ¿Verdadero o falso? ¿Es importante ganar dinero, es lo más importante, o hay algo más? ¿Podemos postergar ese ganar dinero y al final acabar ganando más dinero, si pensamos en otras cosas? Yo creo que es importante ganar dinero, no es lo único, ¿no? Y ya lo hemos visto con el cuan. El dinero debe ir rodeado de otras muchas cosas y al final el objetivo al que se va a llegar va a ser mucho mayor. Ese es mi punto de vista. Al final no deja de ser un medio y no un fin, ¿no? Totalmente. Totalmente. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado hoy, Javier. Y seguiremos hablando de cultura popular, seguiremos hablando de trading, seguiremos hablando de cine, en Mitos del Trading. Muchísimas gracias a vosotros. Un placer. Gracias por ver el video. Fin Gracias por ver el video.